anda, hola que tal hola madre mia chaval se esta abriendo sola no? se esta abriendo tio joder con la mierda que se abran las puertas solas tio y ahora nos ha matado a los dos, me cago en la hostia soy muy malo tiooo what the fuck? no me digas que se la metio por el culo hostia puta tio estoy flipando dejalo abierto que huele mal eh ellos destruyen el mundo, esos son los que han destruido el mundo hola que cara que esto, una careta venga lo tengo todo el dia eh pues ahora te voy a cerrar la puerta hombre es un normal por borde, no va, que tiene comida aaaaaaah no veo hijo de puta con los tiros nen disparandome mas perros ahora venga yo intentando rodar una escena con joni y tu paseandote por el decorado como si nada aaaaaaah por listo es que me lo he visto cuando, cuando lo escucha hablar digo hay que meterle seguro eh, 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 ese sonido es cuando viene eh ese sonido es malo oh no 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 he vuelto a donde estaba antes yo por puta me burlaria pero tampoco soy asi pero tampoco voy a consolar a alguien que es gilipollas hombre me atreva a burlarme por puta pero es que consolar tampoco anda y que le den joder que yo de la olla esta tío como se me tira mete uuula como mola tío interesante el tema eh placa ta placa vamos a la crujito de la mandibula y el pavo muerto sabes placa ta que la placa ta clau Ignacio pero que aaaaaaah jajajajajjaja como te vas a decir hombre por favor pero lo voy a repetir por que me ha hecho tanta gracia a mi mira como se ahoga eh y mira, mira que forma de ahogarse ahora porque no lo haces perro? házlo por favor jajaja he ahogado y sabes? no tiene sentido Esto es puto 2D, tío Pero si esto es del primer duke nuke Me vais a dejar irme, ¿no? ¿A que me vais a dejar ir? Joder, ¿por qué ese no tiene amigos? Madre, me alcanzo la puntuación Fin de la partida, Dios mío He matado a uno solo, tío Va, que despacito que va, esto se tiene que ir así por huevos, tío Esto que es una carta de los reyes magos ¿Quién eres? ¿Quién eres? Me vas a comer Qué mal rollo das, tío, ahí ¡Me has hecho dolor de cabeza! ¡Puta! ¿Para un naproxeno o algo, tío? ¿Para dolor de cabeza? No, perdona ¿Sabes cuánta gente hay jugando ahora mismo? 10.000 No, 16.000 Buah O sea que no encuentres partidas, me parece, vamos A 5 personas por partida Pues divide 16.000 entre 5 A ver cuántas partidas hay Más de 10.000 Más de 10.000 partidas, ¿no? 11.000 y pico No 11.000, no, que digo yo 16 entre 5, Víctor Sí, sí, mil, mil Mil y pico partidas A ver, 16 entre 5 2.000 2.500 partidas por ahí, ¿no? No, Víctor No ¿Esto qué es? Es un puto DLC Otro puto DLC, tío No habrás muerto No habrás muerto, ¿no, perra? Menos mal ¡Eeeh! Eres el sueño de toda mujer Claro que sí Esto es una mierda ¿Qué es eso? ¡Hala, macho nano! Macho nano Ya no me hago grande Macho nano No me hago grande ya Toma, hijo de puta ¿Dónde está el puto? ¿Y el puto? ¡Aaah! Trampilla, por favor ¡Oh! Trampilla Trampilla, chaval ¡Qué puto bollo, tío! ¡Qué puto bollo, tío! O sea No tengo este bollo nunca, tío No mal No se te ha salido, ¿no? No, de momento no Hola, mira como se llama la mectomas, tío Hostia, ¿en serio? Es la primera vez que me encuentro en Izuna en el juego Me hago un juego Me parece que me voy a comer un flanfo Madre mía, el no toco el puto ya comiendo No, no, no ¡No, no! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Ingeri! Cargafaca No me pica la pella, tío No mires atrás, tío ¡Mierda, mierda, corre, corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! Me encanta la frase Tu padre reclama una nueva víctima Es... Como que te meten en el juego, ¿sabes? ¿Qué hace? ¿Es queaga la pared? ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no, no! Pero si te he echado fotos Y entonces aquí en el avión Ha tenido susto Esta, esta De la ropa petada Está sucio además Y cantimplora Y cantimplora Por supuesto Una cantimplora Pues te lo medes tío Ya estamos como en algunos Call of Duty Saltas y te frenas en seco Joder yo voy corriendo por la calle y salto y no freno A ver No da ruido El tiburón mata o qué Me da impresión Tú cabrón Atácame O sea tiburón tigre y no me hace nada ¿De verdad no me atacas? ¿De verdad no me atacas? No tienes hambre Lo vamos a dejar aquí Porque no tengo más ganas De encontrarme al puto feo ese Que pone de los putos nervios ¿Tú lo entiendes o qué colega? Yo no lo entiendo tío Ha hecho eh... ¿Estás andando alrededor? Intenta... Escare Escare movie Todos habéis muerto menos yo Pero es que es lo que hay tío Es que a veces A veces es así la partida tío Una puta mierda Exactamente Me sabe mal O sea yo de verdad esta noche no duermo Pero voy a intentar dormir O sea no... ¿Me perdonas? No Gracias Pues sin más nos despedimos Te has tenido que acojonar Te has tenido que acojonar con el grito No la verdad que no Bueno pues sin más nos despedimos una vez más De Death by Daylight Con Moneystroll de Montserrat Todavía no Todavía no Todavía no Ah todavía Ah no Pero si yo me tengo que ir a por la Carlos ¿No? Bueno media hora Bueno espera Echamos una más si quieres Venga una más va Te has tenido que cagar el ojete Con el grito Que no ¿Será que no? Que te calles hombre Y nos vemos en el siguiente video De esta hermosa Y maravillosa Y tremenda Hija de puta aventura ¡Suscríbete al canal!